Un poco el salto hacia arriba, ¿no? Y ese salto pues llegó. Llegó en el 98 con Radio Bradoiro, una emisora que lamentablemente dejó de existir por circunstancias varias hace unos cuantos años. Y ahí en el 98 yo hice varios programas, fin de semana por la mañana, las tardes, un poco la muletilla, ¿no? De irme cambiando por la programación. Y recuerdo que en las noches hacía un programa llamado Tentación, que tuvo muchísimo, muchísimo éxito, de baladas, de citas con la música en autor, invitábamos artistas a desnudar las canciones y recibíamos postales, David. Postales y cartas, postales y cartas de una semana para otra para dedicar sus canciones, para contarnos sus historias de amor. Y en este regreso a Galicia que he hecho hace poco, hace tres meses, como sabes, tres, cuatro meses, pues uno busca en los cajones de casa y todo eso y me encontré una bolsa enorme, 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 llena de postales y de cartas en los cuatro años, tres, cuatro años que estuvo el programa en Antena.